José Valdés Yo estaba tocando una fiestecita Yo estaba tocando una fiestecita Como a medianoche aparece una tipa Como a medianoche aparece una tipa Voy a Nueva York, esto me pasó Voy a Nueva York, esto me pasó Apareció esa tipa con tremendo olor Apareció esa tipa con tremendo olor Que cuchillo, el que tienes tú Que cuchillo, el que tienes tú Si tú no te vas, se va en un rebú Si tú no te vas, se va en un rebú Otra vez, visión cumplida Hermano mío Mujer, pero los perfumes son baratos, caballón Pero mujer Ay, 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 ay Me lo dijo el pez, eso fue verdad Me lo dijo el pez, eso fue verdad Porque se perfuma desde mi cuñal Porque se perfuma desde mi cuñal Que cuchillo, el que tienes tú Que cuchillo, el que tienes tú Si tú no te vas, se va en tu rebú Si tú no te vas, se va en tu rebú Espera cámaras, ¿cuál es el problema? Porque si es un cuerpo, ¿por qué le están diciéndote un cuchillo? Adiós, pregúntale a ese que es Inar ¿Quién está? Esto está jodoso, ¿eh? Ay, 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 ay Me digo el hecho, qué casualidad Me digo el hecho, qué casualidad Que yo voy a tener que irme a bañar Que yo voy a tener que irme a bañar Qué cuchillo, el que tienes tú Qué cuchillo, el que tienes tú Si tú no te vas, se va en tu rebú Si tú no te vas, se va en tu rebú Porque mi compadre bailó con ella No levantes la sala, mami Pantoche El mejor en la canela Ay, 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 ay las alitas, que cosita la que tienes tú, que cosita la que tienes tú, si tú no te vas, se va a tu rebú, si tú no te vas, se va a tu rebú. O sea amor, lo que tú querías otra vez, ay Juan Cabral, de estas manos, por el pobre No te vas, se va a tu rebú, si tú no te vas, se va a tu rebú, si tú no te vas, se va a tu rebú